Hoy es jueves, día de estrenos. Sí, Mónica Ortiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tenemos para la cartelera? Hola, buenas tardes, buenas noticias, buenos estrenos. Seis películas podemos disfrutar este fin de semana, o ya a partir de hoy también. Les recuerdo que se reestrena Gravedad, candidata para los próximos premios Oscar de este domingo, que tiene nueve candidaturas, mayormente 3D en 52 salas. Después tenemos dos films basados en hechos reales, una comedia de sopilante, también para los chicos una de animación, y un drama argentino que se las trae. También una de acción, para todos los gustos. Vamos con estos adelantos que se estrenan en el día de hoy. Les cuento de qué se trata cada uno. La primera operación monumento basada en hechos reales, acá nos vamos a situar en 1943. Los aliados se acercan a una victoria final sobre la Alemania nazi y un curioso proyecto se empieza a gestar a último momento. Se trata precisamente de Operación Monumento, que es una misión secreta que va a llevar a un nutrido y multinacional grupo de soldados a rescatar obras de artes de distintas partes del mundo que han sido robadas y escondidas por las tropas de Hitler. Aquí tenemos un elenco de lujo. Aquí George Clooney, que es uno de los actores principales, junto con Matt Damon, Bill Murray, se pone al hombro de esta película. Es el director también y el guionista. Está basada en un libro, es una adaptación. Ha recibido críticas dispares. Este film que no se basa mucho en la historia que retrata el libro. También la tenemos ahí a Cate Blanchett, a otro actor que a mí me encanta, Jean de Jourdan, el francés que ha ganado un Oscar por la película El Artista hace unos años, trata de retratar esta historia con un poco de humor. Bien ambientada, hace muy poquito se estrenó en los Estados Unidos y precisamente todo el equipo, con George Clooney en la cabeza, fueron a presentársela a Barack Obama a la Casa Blanca. Y la película enaltece, digamos, a los Estados Unidos, porque sobre el final dice, gracias a ellos han recuperado estas magníficas obras de arte, se las han entregado a sus respectivos dueños. Linda película, Pocho Clera, con críticas, algunas negativas. Operación Monumento se estrena en el día de hoy. Llega la de animación para competir con una que ya está en cartelera y en la cima, las aventuras de Pibotty y Sherman. Aquí Tinkerbell otra vez, pero ahora con hadas y piratas. Llega a la pantalla de grande esta historia para los más de 30. Es Campanita, sí, de Disney Pictures, una nueva película particular de Campanita. Ahora el Hada Mágica, que acompaña a Peter Pan por sus aventuras en el país de nunca jamás. Vuelve, ahora el Hada Sarina. Es la encargada de guardar ese polvo de Hada, pero la incomprensión que tiene hace que robe el depósito de polvo azul, relegando a sus amiguitas del mundo de las hadas y escapando junto a los piratas. Y ahí viene toda la aventura en búsqueda de sus amigas con el objetivo de recuperar el polvito verdadero. Tinkerbell, hadas y piratas, la película de animación que seguramente va a ser una de las elegidas este fin de semana largo por chicos y grandes para llevar a los chicos a ver esta película para divertirse los grandes también porque son adorables todas las películas de Tinkerbell. Y vamos con una de las tapadas. Hablamos de Dyer Barrier Club, el club de los desahuciados. Tiene seis nominaciones para los próximos premios Oscar en las cantigaturas principales. Mejor película, mejor actor. Ahí lo tenemos a Matthew McConaughey. Relata la vida de Ron Goodford, un cowboy de Texas. Nos ambientamos en 1985, eternificaron SIDA. SIDA y si bien los médicos le habían dado solo un mes de vida, él empezó a pelear, no se dejó vencer y creó un club de compradores de terapias alternativas para pelear por su enfermedad. La actuación de él es magistral, le ha valido un globo de oro. Bien merecido, es uno de los candidatos para llevarse la estatuilla como mejor actor este domingo. Junto con el actor de reparto también, que justo hace hablábamos de él, el ser atleto que ya ha ganado y también es uno de los favoritos para este domingo como actor de reparto. ¿Hay algo para rescatar esta película? El guionista ha entrevistado un mes antes de la muerte de Ron Goodford y querían hacer la película, tardaron 20 años en poder realizarla finalmente con muy poco presupuesto, costo, se la pusieron al hombro esta película. La han hecho en menos de un mes, increíble. Es para rescatar esta bien contada, el guion adaptado, excelente. Para llorar a Mares igualmente, recomendamos Dallas Buyer Club, el club de los desahuciados. Y es el año de Matthew McConaughey, seguramente se lleve el Oscar el domingo como mejor actor. Ahí la veíamos también a Jennifer Garner, la mujer de Ben Affleck, que lo ayuda en esta terrible tarea de no dejarse vencer. Y se viene la de acción, de uno de los favoritos del momento. No stop sin escalas. Leon Nison es sinónimo de superhéroe moderno, por llamarlo de alguna manera. Mucha acción y mucho suspenso en esta película. Un film de 106 minutos de duración que centra la historia en un vuelo que se dirige de Nueva York a Londres. En el avión recibe un mensaje de texto, él, Bill Marks, que es Leon Nison, que le avisa que cada 20 minutos va a morir un pasajero a menos que ingrese mucho dinero a la cuenta bancaria de este señor, de este delincuente. 100 millones de dólares. ¿Qué va a hacer antes de tomar la decisión? Encuentra en el baño del avión a la primera víctima. Todo eso a 40.000 pies de altura. Vertiginosa, de principio a fin, Pocho Clera recomendada. También vamos a ver ahí a Lupita Nyong, una de las candidatas como mejor actriz de reparto por 12 años de clavitud. También es una actriz de reparto en este film que te deja sin respiro. Seguramente a este fin de semana le va a estar muy bien. Liam Nison es el elegido para hacer este tipo de films. También la tenemos a Julian Moore. Non-stop, sin Scars. Te hace sentir que estás en el avión. Y vamos con la comedia, una familia numerosa. El protagonista es Vince Vaughn, que lo vimos en muchísimas películas. Aquí está dirigida por Ken Scott, es una remake de Starbuck. La historia no cambia mucho este remake, cambian los actores. Se centra en la vida de un cuarentañero que nunca sienta cabeza. Es un incomprendido, no se compromete con nada. Pero en un momento se da cuenta que tiene más de 500 hijos, 533. Porque había donado esperma, lo había hecho hace 20 años, en una clínica de fertilidad. Y de eso va la película. Un cuarentón sin ambiciones, tipo medio galancete. Y se encuentra con este tema. Le aparece uno, dos, tres, cuatro, hasta que aparecen 533 chicos. Una comida divertida. La recomendamos porque es muy pochoclera. El actor es convocante y es divertida. También tiene una moraleja y una lección para los papis. Vamos con La Corporación. Esta película es argentina. Tiene un guión bastante original. Es para pensar. La trama funciona de metáfora. Es la aparente felicidad de la clase alta digitada por una compañía. Aquí lo tenemos. Osmar Núñez, Sergio Boris, Jorge de Lía, Juan Palomino, Federico Luppi. La dirección es de Fabián Forte. Increíble. Construye aquí el director una película bastante particular. Porque crea una compañía donde complace los deseos de la gente que más dinero tiene. Y genera un poco de reflexión acerca de las consecuencias de lo que uno desea. Y de lo que sostenemos, de los anhelos que tenemos. Está muy bueno el diseño de cámaras, sonido, fotografía, escenografía. Y la historia en sí. Se crea como todo una pantalla. Muestra, flor de piel, el individualismo. La existencia de esta corporación. Donde le brinda a las clases sociales altas el servicio de relaciones sentimentales perfectas, entre otras cosas. Un guión original. La corporación ha tardado en estrenarse esa película. Fue recibida en muchos festivales, como en el de Mar del Plata. Aplaudida por el guión, los actores y la idea fantástica. Todo lo que querés lo podés tener. Con un poco de dinero. Qué lindo sería. Bueno, todas las opciones, ¿eh? Para todos los gustos, ¿eh? Para todos los gustos, ¿eh? Yo no sé con qué quedar. Vamos a la próxima.